Hola, solamente quiero avisar que estos cómics no son míos y créditos a sus respectivos autores. Yo solamente le doy la voz. Gracias. Acá mi pregunta es si a ti Paraguay le gusta Colombia o Brasil. Pero ¿por qué sos tan grasa y hermosa? No preguntes, solo gózalo. Uh, para Perú. Causa a quien le gusta. Brasil, dame un abrazo. Bolivia, vamos a dominar el mundo solo por el mar y dame un abrazo. El mundo temblará al oírme sus nombres. Homia, ¿cuándo te piensas confesar a Paraguay? Cuando Brasil decide despegarse de él. Todas las alturas de Sudamérica, desde el más chico hasta el más alto. Para las alturas me basé en la superficie de cada país. Estaría... Guayana estaría entre... Turinam estaría un poco más bajo que Uruguay. No agregué a las guayanas por pura flojera. ¿Cómo se llevan a Inglaterra y Argentina? ¿What is Argentina? Se llevan bien, son los mejores amigos y se quieren mucho. Qué flojera pintar a Ocas. Mate, chipa, sador, fernet, dulce de leche, ¿de quién es? El chipa es de Paraguay. El fernet es argentino, según Wiki. Ah, y el resto, pues... El mate es uruguayo, argentino o paraguayo. El mate es de todos. El mate y el terere es de todos, hijos míos. Solo me usan como traductor. No, no, boli. Si me ayudas con el chileno... Te voy a querer más. Ahora sí te quiero traducirte todo.